6 con 36 gracias y sin rodeos vamos a entrar en materia porque como decía en el saludo en la primera parte de este espacio resulta lamentable que a ratos un segmento de la sociedad pierda la capacidad de asombro y pretenda normalizar hechos que deben ser repudiados y que deben merecer nuestra especial atención y nuestra especial constante y aguda preocupación amable audiencia lo que pasa en las cárceles de la república que no podemos llamar que es un sistema de rehabilitación social no eso no es un sistema de rehabilitación social son cárceles cárceles lo que está pasando en las cárceles de la república no tiene hasta el momento una solución es un tema que se agudizó con mucha mayor fuerza desde el año 2019 y que se sigue reproduciendo sistemáticamente a partir de episodios de violencia al interior de estos centros penitenciarios y vamos a hacer una mirada retrospectiva porque probablemente el primer gran episodio que enfrentó el país ocurrió en 2019 diario el comercio publicaba el 16 de mayo del 2019 el gobierno declaró el estado de excepción en las cárceles del ecuador la noche del jueves 16 de mayo del 2019 el presidente lenín moreno declaró el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social del ecuador a través del decreto ejecutivo 741 vamos hablando hace tres años 16 de mayo del 2019 según el documento esta declaratoria tiene como objetivo atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de personas privadas de libertad con grupos de atención proletaria el mandatario dispuso la movilización de todas las instituciones del estado sobre todo de fuerzas armadas, policía y servicio nacional de atención a personas adultas privadas de libertad y adolescentes infractores el SNAI, ese nombre larguísimo larguísimo que se abrevia SNAI pero que termina siendo una institución que no ha sido eficiente ni ha logrado contener la situación de violencia extrema en los centros penitenciarios de la república decía la nota del comercio de esa época 2019 según el gobierno la idea es mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia al interior de los centros de rehabilitación social a escala nacional además en el decreto también se reconoce que las condiciones de habitabilidad de los centros con ocasión del paso del tiempo han experimentado un desgaste por el uso y requieren una atención estatal urgente con la finalidad de fortalecerlas póngale ojo a lo que decía la nota y los argumentos con los cuales el 16 de mayo de 2019 el gobierno de Moreno dispuso este estado de excepción en ese momento las cárceles tenían un hacinamiento del 40% desde el 2018 hasta mayo del 2019 se registraron 31 muertes en los centros penitenciarios de estos 24 fueron asesinatos la última muerte se registró el domingo 12 de mayo del 2019 tras una riña en la cárcel de Turi provincia de Azuay un detenido y un policía estuvieron implicados en ese hecho nota, insisto, del comercio del 16 de mayo del año 2019 previamente el propio diario El Comercio el 11 de mayo, 5 días antes daba cuenta que en 17 meses se habían registrado 23 asesinatos en las cárceles que estaban agudizando justamente la crisis ese es el argumento con el cual el gobierno de Moreno dispuso el estado de excepción en la nota decía hablaba de la movilización hablaba del hacinamiento hablaba de que hay que reformular la situación de los centros carcelarios yo recuerdo que incluso hubo declaraciones de autoridades hablando de que por ejemplo iba a comenzar un proceso de selección de guías penitenciarios que nunca llegó a su término o al menos no se cumplió no cumplió con la planificación original 2019 vamos al 2020 11 de agosto del 2020 en medio de la pandemia en agosto estábamos en medio de la pandemia la pandemia llegó a este país a fines de febrero declararon el estado de excepción y el confinamiento la noche del lunes 16 de marzo de marzo del 2020 y empezamos esta pesadilla de la emergencia sanitaria el martes 17 de marzo abril mayo junio julio agosto cinco meses después en medio de la emergencia sanitaria hubo una declaratoria una nueva declaratoria del estado de excepción 11 de agosto del 2020 otra vez diario el comercio presidente moreno declara el estado de excepción en cárceles del ecuador por mafias que están creando el caos el presidente Lenín Moreno informó la tarde del martes 11 de agosto del 2020 que dispuso la declaratoria del estado de excepción en las cárceles del país el objetivo es que las fuerzas armadas se suben al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios hagamos una comparación con la nota de mayo del 2019 en la nota de mayo del 2019 no hablaban de mafias hablaban del hacinamiento y hablaban de la situación de violencia de los asesinatos, etc. que hubo 23 asesinatos en los últimos meses según las notas recogidas por el comercio en mayo del 2019 para agosto del 2020 ya se habla de la presencia de mafias en los centros penitenciarios el jefe de estado dio a conocer esta disposición a través de su cuenta de Twitter ¿se acuerdan que había una especie de toma de decisiones vía Twitter? por Twitter nos enterábamos los ciudadanos o las autoridades tomaban decisiones por Twitter solo minutos después de conocerse una riña en la cárcel de Cotopaxi que dejó dos privados de libertad muertos previamente en días anteriores dice el reporte se registró el asesinato del israelí Sida Han ¿se acuerdan de ese nombre? en la penitenciaria del litoral Sida Han había estado había estado siendo vinculado a un proceso por el cual estaba siendo investigado Jacobo Carampuley por una supuesta relación con la adquisición de pruebas COVID fue asesinado en la cárcel y el 3 de agosto se contabilizaron 11 internos muertos por un enfrentamiento armado entre los grupos de los lagartos y los choneos en la página de la presidencia de la república no constaba hasta las 16 horas con 9 minutos de aquel día donde publica la nota el comercio el decreto del estado de excepción una medida similar se tomó el 16 de mayo del año pasado lo que acabo de leer tras reportes de hacinamiento y riñas que habían dejado muertos en las prisiones entonces Moreno declaró el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social a nivel nacional con el fin de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad el estado de emergencia rigió por 60 días y le permitió al ejecutivo movilizar hacia los centros carcelarios a las fuerzas armadas y a la policía nacional para prevenir acontecimientos de violencia en el interior de los centros de rehabilitación social dos estados de excepción 2019 y 2020 ¿qué pasó en las cárceles? ¿de qué sirvieron esos estados de excepción? decretados durante la administración del entonces presidente Lenín Moreno ¿para qué sirvieron? ¿cuál fue el resultado? ¿qué hizo la policía? ¿qué hizo fuerzas armadas? tomando en cuenta además que los militares no pueden estar en el interior de los centros carcelarios porque seguramente muchos dirán bueno metan a los militares dentro de las cárceles no, no hay cómo no se puede no se puede no se puede ni siquiera en estado de excepción no se puede y la policía presta con base en sus atribuciones constitucionales cierto apoyo pero aquí lo que se requería es crear y fortalecer un cuerpo de guías penitenciarios debidamente formado para subsanar la situación de inseguridad que enfrentaban y enfrentan las cárceles de la república mi pregunta es públicamente la lanzo ¿cuánto de esto cuánto de esto se logró subsanar con dos estados de excepción que acabo de dar lectura en mayo del dos mil diecinueve y en agosto del dos mil veinte no contentos con eso vamos al primer trimestre de este año pues veintitrés de febrero del dos mil veintiuno noticia internacional publicada por el portal BBC News amotinamientos en Ecuador esto por ejemplo fue horripilante al menos setenta y nueve muertos en una ola de violencia en varias cárceles del país dice la nota de BBC Mundo varios amotinamientos simultáneos este martes en distintas cárceles del Ecuador causaron al menos setenta y nueve muertos según confirmaron las autoridades ecuatorianas los incidentes se registraron en cárceles de las provincias de Guayas Cotopaxi además de la prisión de Turi en la provincia de Azuay decenas de familiares de los setenta y nueve muertos se concentraron desde la mañana en la prisión de Guayaquil y en la morgue de la ciudad para pedir los restos de los reclusos que murieron en la secuencia de enfrentamientos los peores en la historia penitenciaria del país las autoridades ya retomaron el control de los tres centros donde se encuentra el setenta por ciento de la población penitenciaria del Ecuador se acuerdan que esto pasó en febrero no tengamos memoria corta acuérdense lo que pasó en febrero de esos setenta y nueve muertos setenta y nueve asesinados hubo privados de libertad que fueron decapitados y desmembrados decapitados y desmembrados incluso hubo imágenes que circularon en redes esta es una cosa también que se ha normalizado que los privados de libertad tengan celulares o tengan dispositivos dispositivos electrónicos incluso con internet resulta que a las pocas horas se vilarizaron imágenes de presos pateando la cabeza de una persona que había sido asesinada y decapitada no perdamos la capacidad de asombro y no tengamos memoria corta esto pasó en febrero de este año el director del servicio nacional de atención integrada a las personas privadas de libertad de SNA y Edmundo Moncayo en ese momento atribuyó los motines al choque entre organizaciones delictivas para tomar el liderazgo que quedó vacante tras el asesinato de un líder en la ciudad de Manta se acuerdan del asesinato de alias Rasquiña en el patio de comidas de un centro comercial de Manta provincia de Manaví eso pasó en diciembre del año pasado todo esto responsabilidad directa de la administración anterior del gobierno anterior que hay que decirlo en un primer momento en dos mil diecisiete tomó una decisión completamente inconveniente eliminó el ministerio de justicia derechos humanos y cultos porque en ese ministerio ese ministerio era el encargado entre otras cosas de la administración del sistema de rehabilitación social desarticuló el ministerio de justicia lo desarticuló y creó esta secretaría que claramente no ha tenido la capacidad para poder atender la situación grave gravísima del sistema penitenciario del Ecuador no ha existido una política pública no existió durante la administración del presidente Moreno tras dos estados de excepción y una mortandad impresionante en el primer trimestre de este año no existió política pública que permita subsanar la situación en los centros de privación de libertad y lamentablemente aquí querida audiencia se normaliza e incluso se minimiza como yo les decía permítanme insistir no podemos perder la capacidad de asombra bueno se fue la administración de Moreno llega el presidente Lazo el 24 de mayo y dos meses después de que Lazo llega al poder enfrenta su primera crisis carcelaria el 21 de julio pasado cito nuevamente la fuente diario El Comercio publicaba amotinamientos dejan al menos 18 muertos en cárceles de Cotopaxi de Guayaquil los hechos violentos registrados en la cárcel de Cotopaxi dejan hasta el momento 10 presos muertos esta nota como les digo fue del 21 de julio del 2021 la información fue confirmada por el SNI rehabilitación además detalló que existe un saldo de 35 privados de libertad de heridos en ese mismo centro al igual que 6 policías que acudieron al sitio a controlar el amotinamiento que inició la tarde del miércoles en esa cárcel se evidencian daños en infraestructura de las zonas administrativas también hablaron de incidentes en la penitenciaría del litoral 8 privados de libertad muertos tras enfrentamientos entre ellos grescas en los pabellones masacre en las cárceles fruto de esto el presidente Guillermo Lazo un día después acude el 22 de julio del 2021 acude hasta la provincia de Cotopaxi para nombrar a Fausto Cobo como director de SNI y palabras del presidente declarar en emergencia el sistema carcelario tras amotinamientos la nota la nota dice que el presidente lazo reaccionó a los amotinamientos registrados en las cárceles de Guayaquil y la Tacunga que dejaron 5 policías heridos 14 privados de libertad fallecidos 41 heridos 78 recapturados el jefe de estado el jefe de estado expresó su solidaridad con la gente policial acordémonos de lo que pasó una integrante de la policía nacional fue ultrajada fue agredida sexualmente por parte de un privado de libertad que sabemos que días después fue asesinado el presunto agresor fue asesinado es lo que se conoció pocos días después el mandatario cesó en sus funciones al general Edmundo Moncayo que claramente no estuvo a la altura de las circunstancias y nombró al coronel Fausto Cubo Montalvo como director del SNAI y anunció palabras del presidente el estado de emergencia en el sistema carcelario del Ecuador y estableció el control militar en el perímetro de acceso a las cárceles y la vigilancia policial en todos los centros de rehabilitación social ese anuncio de la declaratoria de emergencia no se tradujo en un decreto ejecutivo el gobierno no expidió un decreto ejecutivo declarando el estado de emergencia o el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social hubo un anuncio yo no sé si hubo ahí un error de comunicación una utilización inadecuada de las palabras no lo sé pero el presidente anunció textualmente textualmente el presidente Lazo anunció el estado de emergencia palabras del mandatario y eso no se tradujo en un decreto ejecutivo entonces no sé cómo se expresaba o cómo se pretendía expresar el anuncio del señor presidente de la república en julio resulta que hace dos días el 27 de septiembre dos meses y una semana después de asumir el cargo resulta que el coronel Cobo se va pues del SNAI para convertirse en el nuevo director de centro de inteligencia estratégica el CIES pregunta que la hago públicamente qué acciones qué evaluación qué informe qué avances logró el coronel Fausto Covo Montalvo al frente del SNAI durante los dos meses y una semana que estuvo al frente de este organismo logró implementar algo logró dejar encaminado algo estoy diciendo que presenta resultados concretos efectivos porque está claro que en dos meses y una semana no se puede solucionar la crisis del sistema carcelario pero sí se puede establecer una hoja de ruta mi pregunta públicamente la hago ¿existe esa hoja de ruta? ¿existe? que no pueden estar cambiando a cada rato a la cabeza de un organismo que claramente no ha estado a la altura de las circunstancias pero que está allí que es el organismo que se encarga de la administración del sistema carcelario de este país ¿cuánto se avanzó en estos dos meses y una semana? ¿bajo la dirección del coronel Fausto Covo Montal? Julio agosto septiembre llegamos al 28 de septiembre ayer quiero ver si hay algún último reporte del SNAI porque hay una serie de especulaciones lo último que ha publicado el SNAI oficialmente es un comunicado no han actualizado y eso también hay que decirlo es decir frente a la magnitud de la crisis carcelaria y para evitar especulaciones la cuenta Twitter del SNAI debería actualizar con mucha más rapidez la información el último comunicado se publicó a las 4 de la tarde con 56 minutos de ayer cuando se hablaba de 24 privados de libertad fallecidos o asesinados el término es asesinados asesinados ese es el término pero yo he visto ayer vi una nota en el comercio anoche que hablaba de 26 luego se especuló que eran 30 30 y después que eran 35 cuál es la cifra oficial de asesinatos me dice mi colega y amigo Néstor Aguilera gracias el SNAI se quedó en 24 en la noche la policía habló de 30 diario el comercio dice 35 cuántos asesinados cuántos privados de libertad asesinados no les parece que el país necesita saber con certeza qué pasó y cuáles son las acciones que se van a hacer o que se están haciendo frente a esta nueva crisis de violencia en el sistema carcelario de la república pregunto pero se quedan con un comunicado que fue publicado a las 4 y 56 de la tarde de ayer y que es claramente extemporáneo extemporáneo gracias a mi colega y amigo Milton Pérez ¿cómo le va a gato? 35 me dice gracias Milton 35 pero el comunicado del SNAI se quedó en 24 en 24 se quedó el comunicado del SNAI y claro hubo también una declaración de un jefe de un jefe de la policía nacional del coronel Fausto Buenaño él es el comandante de policía de la zona 8 esto me comparte el colega Andrés Reliche según el coronel Fausto Buenaño a la gente no la matan sino que fallecen porque están metidos en actividades ilícitas yo creo que es tiempo de acciones es tiempo de acciones autoridades es tiempo de comenzar con acciones muchísimo más efectivas con acciones muchísimo más contundentes con respuestas con respuestas que necesite necesite este el país frente a la grave crisis del sistema penitenciario de la república porque estos hechos de los motines los enfrentamientos entre bandas que los choneros que los lagartos que los no sé cuánto se reproducen pero constantemente yo pregunto si estamos llegando un momento en el cual nos vamos a tener que acostumbrar los ecuatorianos a los motines en las cárceles el perfil del nuevo director del SNAI Bolívar Garzón es el perfil adecuado para ese organismo yo no lo conozco sé que estuvo al frente de la cárcel de la provincia de Cotopaxi pero ese es el perfil que se requiere en el Ecuador hay perfiles de profesionales en materia de rehabilitación social en materia de derechos humanos en materia de criminología hay perfiles que se ajusten a lo que se necesita para que alguien encabece el sistema de rehabilitación social de la república pregunto si los hay búsquenlos inviten a que esas personas puedan ser parte de un equipo multidisciplinario que contribuya con sus conocimientos con su preparación con su experiencia con sus talentos a buscar soluciones concretas ya no diagnósticos yo creo que el país está cansado de los diagnósticos el país necesita soluciones concretas el país necesita soluciones concretas el país no necesita que sigan con los diagnósticos el país necesita que las autoridades tomen decisiones a efectos de que se pueda solucionar efectivamente esta crisis que se reproduce de manera recurrente y que lamentablemente no tiene solución y si es que en el Ecuador digo yo me declaro ignorante en ese sentido por eso lanzo la pregunta públicamente pues si es que hay o no profesionales de primer nivel que sepan que tengan experticias y que puedan contribuir a solucionar estos problemas si es que no los tenemos en el Ecuador yo creo que hay que pedir asistencia internacional creo que hay que hacerlo hay que hacerlo respetuosa sugerencia que hacemos desde ese espacio de noticias créanme yo si estoy espeluznado yo al menos en lo personal yo no pierdo la capacidad de asombro de este tipo de cosas no pierdo la capacidad de asombro bueno voy cerrando el comentario del día de hoy ya ya mismo vamos a conversar con Julio José Prado el ministro de la producción que los va a acompañar más adelante tendremos un interesante panel un interesante diálogo con Andrés Mideros decano de la facultad de economía de la pontificia universidad católica del Ecuador y el empresario y analista económico Osvaldo Landazuri luego estará con nosotros el jurista Ramiro Aguilar Torres tendremos esa multiplicidad de voces de visiones como caracterizan este espacio de noticias le quiero enviar un saludo cariñoso al querido Leonardo Buitrón colega periodista docente amigo me dice que hoy sus estudiantes de noveno a las ocho van a iniciar sus clases escuchando la entrevista que nosotros vamos a realizar ese momento gracias en la unidad educativa William Blake bien que los chicos escuchen a primera hora por sonorama la gran señal nacional en ese momento muchas gracias querido querido Leonardo igualmente el Juan Castillo que está en sintonía le enviamos un abrazo a la distancia que nos escriben mi compañero de diplomado y amigo Felipe Pesantes desde Machala en sintonía de la gran señal nacional siete de la mañana con dos minutos aquí en a primera hora por sonorama con dos minutos con dos minutos la señora